Fue un partido antes de la expulsión y otro después, pero bueno, sabíamos que teníamos que estar sólidos en todas las líneas, poder aguantar el resultado que nos servía mucho y se nos hizo un poco complicado después de la expulsión. Ailén Minaya, tacos, botines y goles de Ecuador. ¿Qué le pareció la expulsión? ¿Cree que influyó y pudo dar más el equipo de Edith Estrongues en este partido? Bueno, la verdad desde mi arco no pude ver la expulsión, si fue para tarjeta roja o no, pero bueno, como te digo, creo que hicimos unos muy buenos minutos al comienzo del partido y después tuvimos que adaptarnos al encuentro. Creo que este empate nos sirve, nos quedan 90 minutos en La Paz para poder cerrar nuestra clasificación. Julio Paredes, Radio La Redonda de Ecuador. Con este resultado, ¿ustedes creen que han alcanzado el 50% de la clasificación a la segunda ronda? No, para nada, para nada. Creo que es un partido de 180 minutos, el cual tenemos que estar igualmente concentrados en la ciudad de La Paz, pero sin duda vamos a plantearlo de otra manera, comenzando del primer minuto, saliendo a buscar el partido, porque la verdad es que soñamos con esta clasificación. Alejandro Figueroa, de Área Deportiva. El jugar en la altura para ustedes no constituye novedad alguna. ¿Cómo le vio físicamente al equipo, con un hombre menos, los segundos 45 minutos? Creo que estuvimos muy bien, cada uno de mis compañeros nos entregamos al máximo para poder sacar este resultado. Bueno, vamos a seguir trabajando, creo que tenemos que recuperarnos ahora, pensar en el partido de vuelta, que la verdad no jugamos todos. Marco Fuentes, Radio La Red de Ecuador. ¿Cómo califica el arbitraje en este partido? La verdad, puedo hablar de nuestro rendimiento en el campo, no me gusta hablar mucho del árbitro, pero nada, como te digo, nos vamos tranquilos por el resultado que obtuvimos y más motivados que nunca para el partido de vuelta.